Ya nos conectamos con Esteban Cocia, que es licenciado en alquileres, creo decir bien, ¿verdad? Estimado Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, gracias a todos por la comunicación. Yo integro el equipo de inquilinos La Plata, que está federado también a nivel nacional con la red de inquilinos y estamos bajando todo lo que tiene que ver con derechos de inquilinos e inquilinas en la provincia de Buenos Aires y en el país. Bien, bueno, teníamos problemitas al principio, pero mejoró, ahora es casi perfecto. Bueno, Esteban, hubo cambios precisamente con esto de la ley de alquileres, ¿no? Algunos que son significativos, como la cantidad de tiempo por el que se hace un contrato, por el incremento precisamente de los mismos que ahora se hace de manera anual. Bueno, más o menos nos gustaría que nos hicieras una pintura de cómo estamos parados hoy y los que alquilamos nuestras casas. Sí, bueno, se han logrado importantes avances, ya que actualmente existen dos grandes herramientas que cuidan los derechos y las actividades de los que alquilamos. En principio, el decreto 320, que es un decreto de Alberto Fernández, es un decreto presidencial que en todo este periodo de cuarentena genera varios derechos y beneficios, entre ellos que va a haber aumentos de alquileres, tanto de comercio como de vivienda, no puede haber desalojos y en caso de que el contrato expire, es decir, en caso de que la persona trae el contrato del lugar donde está viviendo, por ejemplo, a partir del 20 de marzo y hasta el 30 de septiembre, el contrato se prorroga, es decir, se renueva automáticamente bajo las mismas condiciones con el mismo valor que se va pagando. Es decir, no hay que mudarse y no hay que hacer un nuevo contrato con los gastos que eso supone. En el decreto también establece que los pagos se pueden hacer, más que se pueden hacer, me corrijo, que son obligatorios hacerlos a través del CBU bancario, con lo cual las inmobiliarias y los propietarios están obligados a dar un CBU bancario para hacer el pago de la renta mensual, bueno, eso es un poco el decreto 320 y a esto se suma la nueva ley de alquileres que luego de muchos años más detalles que no existía en la Argentina una razón a favor de los derechos de las inquilinas y en este caso se ha logrado que existe una ley nacional que también establece reacciones para un mercado inmobiliario que suele ser, donde se suele aprovechar, ¿no?, un poco de la necesidad de la persona o de la familia que tiene que ingresar a vivir, que tiene que garantizar más ni menos que su derecho del acceso a la vivienda. Así que, si querés, te comento las líneas generales de la ley de alquileres. Sí, Esteban, es interesante, bueno, yo después tengo algunas preguntas para hacerte precisamente relacionado con este tema o con lo que me ha tocado vivir cada vez que tuve que alquilar, por ejemplo, un departamento en la ciudad de La Plata, pero contame y después voy yo con algunas preguntas. Mirá, como decíamos, hay un nuevo marco regulatorio que asigna derechos con la ley de alquileres, la ley ya está vigente, ya está publicada en el boletín oficial, con lo cual es de cumplimiento, digo, obligatorio, aplica a todo el territorio nacional, a todo el país, y establece dos o tres cuestiones básicas. En principio, los alquileres deberán tener contratos que duven tres años, veníamos viendo contratos de uno o dos años, ahora el contrato va a durar tres años, además, todo arreglo de la vivienda que tenga que ver con con hacer de la vivienda un lugar digno, corre por parte del propietario, el inquilino, avisando de alguna falta estructural en la vivienda, le alcanza con avisarme mediante un correo electrónico, en caso de arreglos urgentes, deberán hacerse en 24 horas, y en caso de arreglos no urgentes, el plazo es de 10 días, si no se cumple ese tiempo, si no se realizan los arreglos de la vivienda, el inquilino podrá hacerlo por su parte y descontarlo del monto del alquiler. Otra cuestión importante es que ya no se puede fijar el valor de los alquileres a como le cae a los grandes propietarios o a las áreas, sino que ahora se fijan en base a un promedio, a un índice que tiene que ver con un promedio entre lo que es el IPC, que son el índice de precios al consumidor, y lo que es cómo aumentaron los salarios, es decir, vamos a tener que los precios del alquiler van a estar atados en parte a lo que ganamos, es decir, a lo cual se va a evitar abusos y de que sea un descontrol y que cada uno pueda cobrar lo que quiera y lo que estaba generando era que en muchos casos para muchos inquilinos gastaban un 35, un 40 y a veces hasta un 50% de sus ingresos en el alquiler, lo cual significa la verdadera estafa. Así que... Este... 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 Esta ley empieza a regir a partir de su... De su... Promulgación que fue... Que fue cuando y que pasa, bueno, con los que ya firmamos un contrato hace un par de meses, por ejemplo, con los que ya firmaron un contrato hace un par de meses y vos no sabés cuántas casas he arreglado y pintado yo y bueno, no sabía esto sino me hubiese ahorrado tiempo y trabajo. Te decía, ¿A partir de cuándo se pone en vigencia esta ley o está ya en vigencia? Sí, bueno, Oscar, para todos los que hemos alquilado nuestra vida sabemos el sacrificio y el sinsabor muchas veces propio de no tener una regulación, pero bueno, ahora estamos en otra etapa, vamos a poder alquilar de forma digna y justa la ley el último día de junio ya se promulgó la ley de alquileres el último día de junio ya está vigente ya que salió en el boletín oficial del Estado Nacional Argentino con lo cual ya está en plena vigencia es importante aclarar que los contratos firmados previamente se regulan en base a lo que estaba firmado ahora no obstante si saco el ejemplo de los arreglos la obligación de el contrato que había mencionado presentarlo ante la FIP para que en el caso de la persona que paga ganancias pueda descontar el alquiler así que ya está vigente la ley a partir de este mes esteban hoy le llegó justamente a una compañera de trabajo un mensaje un whatsapp donde de la inmobiliaria le comunicaban que a partir del mes que viene su alquiler pasaba a costar 10 mil pesos sea un precio no exacto pero digo un ejemplo y que se iba a mantener durante un año eso es verdad es decir le subía el alquiler pero este se iba a mantener durante un año es así realmente bueno la nueva ley establece que los los incrementos del alquiler pueden ser anuales ya no semestrales que se iba a mantener se iba a mantener a la nueva ley que se iba a mantener